¡Fumar es un placer genial, sensual! ¡Fumando espero al hombre a quien no quiero, a los cristales de alegres ventanales! Y mientras fumo, mi vida no la consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendida en mi sofá, soñar y amar. Ver a mi amante, solícito y valante, sentir sus labios, besar un beso sabio. Y en el ganeo, sentir con mal deseo, cuando sus ojos veo, se advierta de pasión. Por eso es tanto mi piel, es mi fumar un bebé. Ay, dame el humo de boca, anda, que así me vuelvo loca. Corre, te quiero enloquecer, me placer, sintiendo ese calor y el humo embriagador que acaba por prender la cámara de este del amor. La hora de quietud con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales y por una nube, que así a la gloria sube. Y en la estrella, su chiste es una estrella, de luz es clara y bella, con límpido pulgo. Por eso es tanto mi piel, es mi fumar un edén. Dame el humo de boca, anda, que así me vuelvo loca. Corre, te quiero enloquecer, me placer, sintiendo ese calor y el humo embriagador que acaba por prender la cámara de este del amor.